El Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria realizó el lanzamiento del Plan Nacional de Prácticas Profesionales Universitarias, integrando a estudiantes de carreras agropecuarias a las actividades de investigación, producción de semilla y acompañamiento técnico a las familias productoras. Bueno, esto nosotros lo vemos desde el Consejo Nacional de Universidades, lo vemos como oportunidades pedagógicas, metodológicas, científicas y ciudadanas también. Desde el punto de vista pedagogía, estos egresados, todos ellos, compañeras y compañeros son egresados de sus diferentes carreras, pues van a tener oportunidad de confrontar su conocimiento con la práctica y de ir de la práctica también a esos conocimientos. Pero además van a tener la oportunidad de ver desarrollos científicos, investigaciones que está haciendo el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria, donde ellos podrán conocerla, pero también podrán participar. Y desde estas investigaciones también ellos tendrán oportunidad de poder desarrollar investigaciones propias con las cuales puedan ellos graduarse. Desde esa perspectiva nosotros la vemos. Desde el punto metodológico, también hay toda una metodología que se está desenvolviendo, en nuestro Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, donde ellos van a tener acceso a conocer esa tecnología y también a dar sus aportes, verdad, porque ya estos son jóvenes que tienen un recorrido profesional en términos teóricos y que ahora van a tener la oportunidad de ver la práctica. Y desde el punto de vista ciudadano, porque van a poder relacionarse con las instituciones de nuestro buen gobierno y con los productores. Bueno, pues lo que podríamos hacer nosotros es a partir de una necesidad crear un proyecto de innovación a través de nuestros métodos, ya sean matemáticos, estadísticos o químicos, de los cuales nosotros podamos aportar un beneficio a ciertos departamentos del país, ya sea para, no sé, departamentos agrícolas, químicos, matemáticos, para una innovación precisa y que ayude al futuro del país. Esto lleva como objetivo, verdad, de que la ciencia, la tecnología, se junten, se fortalezcan en la generación de tecnología, en el desarrollo de capacidades de los promotores, de los protagonistas y también que permita a los jóvenes que están transitando de un plano, digamos, de universidad de estudio al campo laboral. Eso es lo que estamos buscando, esa complementariedad. Para Noticias 12, Gloria Campos. Noticias 12, Gloria Campos.